Bienvenidos a un vídeo más de Escucha a tu cuerpo, este espacio en el que descodificamos las diferentes enfermedades y dolencias del cuerpo y como siempre me acompaña Rosy. Hola Rosy. Hola de nuevo, ¿qué tal? En esta ocasión queremos hablar de los problemas que podemos tener en el sistema respiratorio. Fundamentalmente la gripe, la bronquitis y la neumonía porque veremos que en el fondo tienen una base común que es cómo funcionan nuestros bronquios. Aquí tenemos los bronquios, leemos, definición, conducto tubular, fibrocartilaginoso que van de la tráquea a los dos pulmones. Están los bronquios principales y sus ramificaciones también llamadas lóbulos bronquiales y bronquios cementarios. En el sentido biológico, o sea, ¿para qué? Son las entradas de aire, la vida, lo vital, incapacidad para inspirar la vida. La ulceración, o sea, la pérdida de células de las paredes de los bronquios permite la entrada de más aire, preparando una mejor respuesta a los conflictos que se den en el territorio. Ahora hay más espacio. Aunque estamos hablando de bronquios, realmente deberíamos hablar de bronquios y alveolos pulmonares, que son las terminaciones de los bronquiolos, de las ramificaciones de los bronquios. En los alveolos es donde se produce el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono y ahí es donde se expresa el miedo a morir asfixiado. Bien, mientras que en el bronquio lo que se expresa es el conflicto de amenaza en el territorio. El problema es que suelen ir juntos esos dos conflictos. Es tengo una amenaza en el territorio por la que siento miedo a no poder respirar o que necesito más aire para poder enfrentarme a esa amenaza y entonces se generan diferentes problemas o en el bronquio o en el bronquio. ¿Qué conflictos pueden estar apareciendo? Conflicto de amenaza de territorio, el enemigo se acerca, el peligro es inminente, disputas en el territorio, discusiones en la atmósfera familiar, conflictos que me quitan el aire y me impiden respirar. Evidentemente aquí pueden haber cuestiones transgeneracionales, si tenemos en cuenta por ejemplo que la guerra civil española o la segunda guerra mundial fue el otro día, todo eso podemos tenerlo ahí. La gripe es un conflicto de pelea en el territorio y aparecen los virus y aparece la tos. ¿Qué es la tos? La tos es un ladrido, es una forma de impulsar los tóxicos y los desechos y también la tos es una forma de expresar eso que tenemos dentro y lo hacemos, digamos entre comillas, ladrando. La bronquitis. Todas las itis, todas aquellas enfermedades que terminan en itis están relacionadas con la rabia porque todas tienen que ver con la inflamación y la inflamación siempre aparece cuando hay rabia. Y también por supuesto es un conflicto de amenaza en el territorio. Y por último la neumonía que sería la parte más grave de todo este proceso, también es un conflicto del territorio y de miedo a la muerte. Intervienen virus, bacteria y también aparece muchísimo la emoción de tristeza. Hemos empezado la explicación de gripe, bronquitis y neumonía desde los bronquios porque en el fondo esas enfermedades lo único que muestran es la profundidad del conflicto que hemos vivido. Nosotros hemos tenido un conflicto amenazón en el territorio. Si es una amenaza suave, simplemente hemos tenido una disputa con nuestros familiares, pues en la fase de reparación lo que se suele dar es un gripe. El virus de la gripe sería el que media en esa fase de reparación, logrando que los tejidos se vuelvan a reconstituir, sobre todo en los bronquios que en la fase de conflicto han sufrido unas ulceraciones y así se repararía los cambios que se han producido. Si la fase de conflicto ha sido demasiado fuerte o ha durado mucho, pues entonces ya no tenemos una gripe en fase de instalación, sino que tenemos una bronquitis con unas espectoraciones, toses que sirven para eliminar todo eso que se ha producido en nuestros pulmones. Si ha habido una ulceración, está claro que va a haber células que han muerto, que se han quedado dentro del pulmón y a través de la tos podemos expulsarles. También podríamos expulsar los restos de bacterias o de virus que ha utilizado el cuerpo en esa fase de reparación. Si el conflicto todavía era más intenso y además tenía asociado una carga emocional de tristeza, pues entonces suele producirse una neumonía. Las neumonías, si hemos vivido una fase activa muy potente, pueden llegar a ser mortales y también vemos que en la neumonía hay una actividad o de virus o de bacterias, dependiendo de cuál ha sido el conflicto, que ayuda al cuerpo en la reparación de lo que ha sido modificado en fase de conflicto. Si os habéis dado cuenta, en tanto la gripe como la neumonía, las infecciones, los virus y las bacterias actúan en fase de reparación y esto va en contra de lo que nos han contado. Bajo la nueva medicina germánica o bajo la biodescodificación, las infecciones siempre son procesos mediados por el cerebro. Es el cerebro el que le indica al cuerpo qué tiene que hacer con los virus y las bacterias para ayudar a la reparación. Los virus, las bacterias e incluso los hongos, pues pueden tener una función, por ejemplo, en la eliminación de tejidos muertos o en la estimulación para regenerar otros tejidos. Y fijaros, si es el cerebro el que media todo eso, que el cuerpo modifique o lleve esas bacterias de unos sitios para otros para que tengan ese papel de regeneración, no tiene sentido ninguno los contagios porque si yo no estoy en fase de reparación de un conflicto, esas bacterias, esos virus no estarían activos. Luego, toda la teoría del contagio no se sostiene para nada desde este enfoque de la nueva medicina germánica o la biodescodificación. Exactamente. Las infecciones aparecen siempre en fase de reparación, ya que el cuerpo emplea los microorganismos para diferentes funciones de reparación, eliminación de tejidos muertos, regeneración de tejidos y esas infecciones, por supuestísimo, no son contagiosas. Muy bien, pues con esto yo creo que ya hemos dado información suficiente, así que nos toca despedirnos. Bien, pues muchísimas gracias por estar ahí y recuerden, cuando tengan una gripe, descansar, simplemente que lo único que necesita el cuerpo es descansar para recuperarse y si es posible localizar el conflicto y cuanto antes se localiza el conflicto y se sanan las emociones, mucho más rápido se sana el cuerpo. Muchísimas gracias, Rosy, y nos despedimos. Un abrazo para todos. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en el vídeo. Cualquier pregunta que tengáis intentaremos responderla y si tenéis sugerencias para nuevos temas que tratar en estos vídeos de Escuchando al Cuerpo, pues estaremos encantados de leerlas. Un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo. Gracias.